Hola, voy a preparar una naranja confitada y para eso pues he lavado muy bien una naranja la voy a hacer rodajas no muy finas si tenéis buen pulso pues lo hacéis así a mano ni muy finas ni muy gordas ya veis y si no pues cogéis la mandolina si lo hacéis con la mandolina aseguráis perfectamente bueno tengo en la jarra en nuestra jarra micro cook de tupperware para cocinar en el microondas tengo agua hirviendo he tenido en el microondas unos cinco minutos y ha empezado a hervir y ahora le voy a echar a una cucharada de sal una cucharada de sal y voy a meter las rodajas de naranja ahí pues como a escalfarlas como a escaldarlas voy a tenerlo ahí un momentito las voy a remover así con la sal y las voy a dejar aquí unos minutitos vale después de dos minutos que han estado las rodajas de naranja aquí en el agua con sal vamos a pasarlas a un recipiente con agua fría para terminar esto es para que quite el amargor vale para que termine de quitar el amargor que pueda que tiene la cáscara así que las pongo aquí en un escurridor podéis hacerlo al grifo con cuidado de no romperlas vale y este agua lo desechamos así que las voy a dejar aquí en el agua fría en lo que cambio este agua desechamos el agua y cogemos como media jarra de agua limpia vale que vamos a poner en la olla rápida que tenemos de tupperware para cocinar en el microondas bueno ya veréis que es fácil vamos a preparar nuestra naranja confitada vamos a poner el agua que es justo el mínimo de la marca que tiene la base de la olla de tupperware y vamos a poner las rodajas de naranja vamos a escurrirlas y ponemos las rodajas de naranja y azúcar tenemos dos, cuatro, ocho tenemos ocho rodajas pues vamos a poner ocho cucharadas de azúcar una cucharada por cada rodaja vale y ahora colocamos la naranja y ahora colocamos ¿veis? el azúcar, el agua y las rodajitas de naranja. Y ahora vamos a tapar la olla con nuestra tapadera hermética y segura 100%. Tiene su goma, tiene sus válvulas de seguridad, igual que cualquier olla a presión, pero está para usarla en el microondas. Pues cómodamente, súper fácil, súper segura, porque es meter y poner el tiempo de cocinado máximo. Giramos, cerramos el seguro y máximo cocción 30 minutos. Si necesitamos más tiempo lo que hacemos es dejar un tiempo de reposo y volver a poner más, pero nosotros lo vamos a cocinar durante 30 minutos a máxima potencia del microondas, que puede ser 900 vatios. ¿Vale? Nos vemos en un rato. Bueno, lo tenemos listo. Ha estado 30 minutos en el microondas. Lo hemos dejado dentro del microondas hasta que ha bajado esta válvula, que es la que me da la seguridad de poder ahora abrirla. Y, bueno, esto quema un poco, así que con cuidadito. Ya tenemos nuestras rovejitas de naranja preparadas. Y ahora lo que tenemos que hacer, con mucho cuidado las sacamos y las colocamos en una rejilla para que se sequen y se enfríen. Luego lo podemos conservar, bueno, las podemos bañar de chocolate cuando estén ya secas o las podemos conservar en el propio almíbar, una vez ya secas y frías. Bueno, pues las secamos aquí. Y las podemos poner, pues bueno, combarlas así o ponerlas en el roscón de reyes. Bueno, el último paso, mirad, lo que voy a hacer es conservarlas yo aquí, en este recipiente, con azúcar. Así que voy a ir poniéndolas así. Cubriendo de azúcar. Y como las voy a usar para adornar tartas o los roscones, pues nada, me van a durar un volado. Las tenemos. Nuestras naranjas confitadas, caseras, fáciles de hacer.